hola amiga ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿qué tienes? a ver, cuéntame, voy a ir voltea para acá cuéntame, es que no puedo, no puedo hacerme más, más para allá porque nos va a cachar la maestra voltea muy disimuladamente para que me, para que me cuentes te invito a salir ahorita, no manches, ¿y ahora qué vas a hacer? pues sí, ya veo que vienes toda grifa, mira pinche pelo de muñeca vieja, te cargas, ¿qué te pasó? se te hizo tarde y te dio hueva a peinarte ay huevona, no amiga, nunca debes de venir despeinada porque imagínate, te pasa como lo que te acaba de pasar ahorita que te invitaron a salir y como te vas a ir toda grifa y ya se van a ir de aquí saliendo de la uni sí, pues sí me imagino, no, no, bueno, dale gracias a Dios que no está en nuestro mismo salón porque si no, si te viera así como estás, no hombre, huye y te dijeran, no mi amor, mejor lo dejamos para después no, no que te peiné yo ay no manches ay Paula, ¿y ahora cómo le voy a hacer? yo no sé peinar no, no manches pero luego, ¿y si te dejo peor? ay no, es que no sé a ver, vamos a ver, pues no chilles, ya deja de estar chillona pues es que ni sé qué te voy a hacer es que andas bien grifa, la neta, mira mira tu cabello no, 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 yo no sé qué te voy a hacer con estas greñas que traes madre mía mira nomás ay Paula ¿por qué no te desenredas mínimo cuando te sales de bañar? no, pues yo creo tú ni te has de bañar, ¿verdad? ay no, Paula, a ver ¿qué hacemos? te hago una trenza o te hago unos torciditos pues sí yo creo que te voy a hacer unos torciditos, Paula ¿vale? para que ya no, no, es que mira una trenza, siéndote sincera te va a salir bien fea porque necesito necesito alisarte el cabello y no va a salir bien ¿me entiendes? ¿me entiendes, Mendes? mira, te puedo hacer unos torciditos así así pues sí, nada más con que no me cache la maestra, mi hija porque si no, no manches en qué problema me vas a meter te puedo hacer unos torciditos así y uno de este otro lado uno de este otro lado y te lo agarro con una no, y dices ¿sí o la traigo? sí, sí traigo bolitas, mira sí, sí traigo aquí en la bolsa no, pues es que a mí la neta tampoco me gusta peinarme, Paulita pero estas bolas las traje las traje porque ayer me hice una trenza porque hacía un buen de calor entonces mira, espérame, déjame, te hago pues sí me imagino ¿pero qué te digo? te mando mensaje y te empezó a hablar orale pues ese sí volteate para allá porque luego nos va a cachar la maestra porque sí, luego ¿así que me decías? y te empezó a hablar no, mi hija, sí es un verdadero milagro pero hoy soy pero así nomás fíjate tú soñando y soñando hay que a ver si mañana me habla hay que a ver si un día me habla y mira ya te habló y justamente el día que te habla te tienes que venir bien del cabello pues porque pues estos vestiditos son los del uniforme mi amor, ¿verdad? ay no pero es que ¿por qué te tenías que despertar tan tarde hoy? ay ah pues sí no pudiste dormir de la emoción ¿verdad? ay no Paula te digo tú no te ¿cómo se llama? en vez de beneficiarte que te invite a salir un chavo te perjudica porque como te pones de emocionada ya no puedes dormir ya no puedes comer ya no puedes concentrarte en las clases mira ahorita me estás desconcentrando sí no lo bueno que la maestra está bien concentrada ya era no ni cuenta se va sí hombre ya está díte díte cosas y tú no te pones a escribir yo mejor estoy perdiendo la clase y yo ni siquiera voy a salir con nadie ay no espérame poquito ya acabé de hacerte el segundo torcidito entonces lo que voy a hacer paulita es con la misma bolita que te presté esto te la voy a prestar pero me la regresas babosa porque si no esta bola yo la traigo para las emergencias sí güey o sea las traigo para cuando imagínate imagínate que el que el crush me hable así de repente como a ti te hablaron y que me diga ay te invito a salir después de la uni con qué me voy a rescatar si vengo también toda despeinada a mí también no me gusta peinarme mucho imagínate me invito a salir a la mera hora ajá oye pero no me acabas de decir que te acabo de mandar mensaje porque dices entonces que no pudiste dormir por lo emocionada que estabas o sea te acabo de invitar a salir pero te habló desde ayer oh ya 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 entendí niña es que no entendí no carburo bien ahorita ay ya te iba a decir ay que mentirosa eres Paula en buena onda sí hombre en qué viene en su moto no manches órale no pues sí que sí traigo ándale irá ya quedó más o menos bien no manches Paula estás bien calva qué te pasó mira padeces alopecia o qué pedo ya pues no ya 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 no te voy a bolear perdóname perdóname déjame pensar qué te puedo hacer en el cabello de acá atrás qué te sobra qué te puedo hacer Paula qué te puedo hacer pues sí te puedo agarrar con ay mira Paula traigo una liga ay no espérate no eso no me funciona parece parece que en mi mochila yo vi un listón Paula déjame ver sí mira aquí lo traigo pero déjame le deshago el moñito te puedo agarrar una chunguita con el listón una chunguita de todo o sea con todos esos cabellos que te agarré más el cabellito suelto ya te queda como una chunguita y ya te queda el torcidito como ves ay Paula es que si me hubieras avisado si te hubieran invitado a salir con el tiempo me hubieras avisado me hubieras avisado desde ayer sabes que quiero que me peines quiero que me improvises algo y me trajera mi atomizador me trajera más pinzas me trajera la liga me trajera algo Paula algo para que no estuvieras no pues no no me gustó mucho como te quedó pero pues ya de que vayas así toda equis si hombre ahorita te voy a dejar bien guapis vas a aparecer vas a aparecer la reina de la primavera si no manches pues no quedó mal nada más déjame te hago un moño es que va a quedar un moño de Paula no manches porque el listón está súper larguísimo y si te llena todo el cabello del listón no sé Paula es que no sé no sé cómo hacerle no sé pues no no sé es que mira ni siquiera traigo tijeras para cortar el listón no no manches no 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 si mi amor o sea te agarraron en curva no 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 te agarraron bien en curva en serio pues si imagínate pero más te vale que te vaya bien me tienes me tienes que contar absolutamente todo sí sí ¿qué? ¿qué me decías? ah que sí que si no te estoy dejando toda embarañada pues sí mi amor pues es que también tú cómo vienes hija o sea cómo quieres que te desenrede yo si no traigo ni cepillo ni nada es que yo vengo a la escuela a aprender corazón no vengo a peinar a mis amigas surgidas o sea agarra la onda tú también pero pues mira para que veas que yo no fui mala onda ya mira ya te soné enredijo yo a ver qué podemos hacer aquí de moño es que no quiero que te quede el moño tan grandote tototote porque luego van a decir ay ahí viene la del moño colorado no ya sé que el listón ni siquiera es rojo ya lo sé pero luego te van a decir ay ahí viene la del moño y el color del listón pues no mi amor no es para que para que la gente se agarre y se vuelve de ti espérame 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 aguántame poquita nada más déjame te lo acomodo qué dices que te pone nervioso oír una moto porque piensas que es la del no hombre vija cálmate él sí está estudiando él sí está estudiando corazón él no está perdiendo el tiempo como tú no sé yo sé que te invito a salir yo sé que te invito a salir pero primero están sus estudios o sea relájate corazón o sea imagínate relájate tú relájate todo va a salir bien ya te desmadre ya te desmadre el moño espérame no sí ya 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 quedó no más no te lo agarres mira te gustó a mí sí me gustó tu peinadillo mira fíjate 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 te hice una chunguita y un moño atrás te gustó no te gustó pues ay más o menos más o menos es que te pensaba hacer unas trencitas Paula la neta la neta te pensaba hacer unas trenzas pero te voy a decir la verdad sí van a ver muy feas porque tu cabello está todo grifo entonces en vez de verse como unas trenzas iban a ver todas como unas telarañas ahí todas maltejidas y es que porque no traes el cabello desenredadito si lo trajeras más este cuidado menos maltratado pues sí mira con mucho gusto te hace las trencitas total mira la maestra de la luna parece que también está enamorada pero bueno mi amor ya vamos a ponernos a trabajar ¿por qué? porque ya no sé ni lo que estamos haciendo sí me cuentas todo me cuentas me cuentas va va que va corazón no de nada ya sabes ya sabes que por eso estamos las amigas te quiero mucho no de nada no de nada no de nada